Wilber, el meteoro de la cumbia Arriba voy, 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 abajo estoy Salah 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 ¡Arriba voy! ¡Abajo estoy! ¡Y este es el puritito sabor! ¡El sabor a cubia! ¡Arriba voy! ¡Abajo estoy! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Arriba voy! ¡Abajo estoy! ¡Arriba voy! ¡Abajo estoy! ¡Arriba voy! ¡Abajo estoy! ¡Arriba voy! ¡Abajo estoy! ¡Arriba y abajo! ¡Sabón! 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 ¡Abajo estoy! ¡Abajo estoy! ¡Gracias! ¡Suscríbete!